El 2019 llegó a su fin y es la hora de hacer un repaso a las bodas más destacadas del año. Hemos tenido de todo, estrellas de la música, top models, hijas de Invernalia e incluso un guardián de la galaxia. El 30 de septiembre descubrimos las imágenes de la boda entre Justin Bieber y Halle Baldwin. La ceremonia tuvo lugar en un lujoso complejo de Carolina del Sur. Lo más destacado fue el vestido de la novia y su velo bordado con la frase, hasta que la muerte nos separe. Seguimos con otro cantante que esta vez contrajo matrimonio con una actriz que ha sido protagonista de la serie más popular del año. Hablamos de Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, y Sophie Turner, también conocida como Sans Stark en Juego de Tronos. Sophie por fin ha podido disfrutar de una boda a diferencia de su personaje. Bueno, en realidad de dos bodas, ya que han sido dos veces las que se han dicho el sí quiero. Primero en una divertida ceremonia en Las Vegas y más tarde en un espectacular castillo al sur de Francia. No podemos cerrar aún el capítulo de Celebrities Made in Hollywood. ¿Qué podríamos esperar de un hombre que tanto Tad y esta un dinosaurio como te rompe la taquilla con sus amigos superhéroes? Pues que como mínimo su suegro sea Terminator, ¿no? Chris Pratt contrajo matrimonio con la escritora Katherine Schwarzenegger, hija del actor y exgobernador de California. La ceremonia se celebró en el rancho de San Isidro el día 8 de junio y asistieron a algunas de las celebrities más conocidas de Hollywood. Y ahora nos centramos en el mundo de la moda. Dos nombres han destacado por sus bodas este año. La primera fue la tom model Heidi Klum, que contrajo matrimonio con el guitarrista Tom Cowlitz en un lujoso yate en alta mar frente a las costas de Capri. Y que aunque quisieron una boda íntima, algún que otro fotógrafo consiguió cazarlos. Y la segunda fue la del reconocido diseñador Marc Jacobs, que se casó el 6 de abril con Char de Francesco en Nueva York. Gracias a las cuentas de Instagram de los asistentes, hemos podido ver algunas imágenes de la boda entre las que se filtraron los adornos de los trajes de los novios. En especial, ese pin de pingüino que ambos lucían como símbolo de amor eterno.